¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna que ocurre en las mujeres en edad reproductiva. En la endometriosis, las células del endometrio, que es la capa interna del útero, se encuentran en la pelvis. Cada mes, esas células reaccionan de la misma manera que las células que hay dentro del útero. Crecen y, eventualmente, se descomponen y sangran. Esa sangre normalmente sale fuera del cuerpo, pero si las células están dentro de la pelvis, no pueden salir fuera del cuerpo y, por tanto, causan inflamación, cicatrices y dolor. Las consecuencias de la endometriosis en la mujer son, principalmente, el dolor, sobre todo, dolor durante la menstruación y la infertilidad. Para detectar la endometriosis, debemos realizar, como siempre en medicina, una exploración física para detectar zonas de dolor en la pelvis de la mujer, además de una buena historia clínica, intentando descubrir si tiene dolor y, sobre todo, si el dolor es durante el periodo de la menstruación. Más allá de eso, se realizan ecografías. Las ecografías ayudan a detectar, sobre todo, el efecto de la endometriosis en los ovarios, que es la formación de quistes de endometriosis. Además, también se puede utilizar la resonancia magnética, que es la utilización de campos magnéticos para crear imágenes del interior de la pelvis, donde se pueden detectar los implantes de endometriosis, además de esos quistes que he mencionado antes. Más allá de eso, la prueba determinante de la presencia de endometriosis es la realización de una laparoscopia. Una laparoscopia, que es una técnica invasiva que se realiza en quirófano, mediante la realización de una pequeña incisión en el ombligo de la mujer para pasar una cámara y poder directamente observar la pelvis y encontrar o buscar esos implantes de endometriosis, que además, en ese mismo momento, se pueden tratar para eliminarlos. Los tratamientos que utilizamos para la endometriosis dependen mucho de los síntomas que presenta la mujer. Como los síntomas principalmente son el dolor y la infertilidad, los tratamientos van dirigidos a mejorar esos síntomas. Por lo tanto, el primer tratamiento básico es la utilización de analgésicos. Analgésicos que pueden ser no inflamatorios, esteroideos, pueden ser opiáceos, paracetamol y algunos que otros más que también se pueden utilizar. Más allá de eso, se puede utilizar medicaciones que detengan la menstruación y, por lo tanto, ayuden a detener la progresión de esa enfermedad. Esos son tratamientos hormonales. La píldora anticonceptiva, tratamientos hormonales más sofisticados para frenar la menstruación y, más allá de eso, ya encontramos los tratamientos que se utilizan para mejorar no solo el dolor, sino también las posibilidades de la mujer de tener un bebé. Por ejemplo, realizar una laparoscopia, como he comentado antes, mediante la cual se pueden eliminar los quistes endometrióticos de los ovarios y se pueden eliminar también todas las zonas de la pelvis donde se han encontrado estos restos de endometriosis para, con ello, mejorar la fertilidad.